Bueno, hablemos siempre, también siempre de la realeza, pero ahora vamos a abordar el tema de Camila. Escuche, nada como Camila, Rosemary Shang, el 17 de julio de 1947, procede de una familia aristocrática, con largos y estrechos vínculos con la familia real británica. Su bisabuela, Alice Kerpel, su pareja sentimental del rey, Eduardo VII. Conoció a Carlos en un partido de polo en 1970, cuando tenía 23 años. Y él era considerado el soltero más codiciado de Gran Bretaña. Los dos se hicieron inmediatamente amigos. Y a finales de 1972, Carlos estaba enamorado, pero el romance se vio interrumpido por sus ocho meses de servicio naval. En su ausencia, Camila se casó con su novio de años, el oficial del ejército, Andrew Parker, en 1973. La pareja se divorció en 1995, poco después de que Carlos dio una explosiva entrevista televisiva. En la que admitió tener un amorío con Camila, Carlos y Diana se divorciaron al siguiente año. Carlos y Camila esperaron otros nueve años, casándose en el 2005, en una ceremonia privada en Windsor. Desde entonces, Camila ha asumido decenas de funciones reales. Es patrocinadora o presidenta de más de 90 organizaciones benéficas. Y ha mostrado especial interés en la protección de los animales y la promoción de la alfabetización y el empoderamiento de la mujer. También ha encontrado su vez como oradora pública, ganándose el respeto al hacer campañas sobre temas difíciles como la violencia sexual contra las mujeres y el abuso doméstico. En el 2021 pronunció lo que muchos llamaron su discurso histórico, instando a los hombres de nuestra vida y ampliándose a los derechos de las mujeres y expresando así su simpatía por las familias de las mujeres que han sido asesinadas. Ese mismo año, el Palacio de Buckingham destacó el papel de Camila como miembro de la realeza de alto rango al nombrar la dama real de la muy noble orden de la jerétera, la orden de caballería de mayor rango en Gran Bretaña. Después de siete décadas, el Reino Unido tiene una nueva mujer, la cual llamará reina Camila, la duquesa de Curnalis, será conocida como reina consorte. Un título que llegó con la bendición de la reina Isabel II tras años de incertidumbre que se remontan a los días anteriores a su matrimonio con el príncipe Carlos. No siempre fue un hecho que Camila, de 75 años, tomaría el título a pesar que este no le otorga ninguno de los poderes del soberano. A lo largo de las décadas, Camila se ha ganado gran parte del público británico con su discreción, su personalidad realista y su lealtad a su marido. Cuando Camila y Carlos se casaron en una discreta ceremonia civil en el 2005, ella era de hecho la nueva princesa de Gales, el título de Diana, pero se autodenominó duquesa de Curnalis. Los funcionarios del palacio dijeron durante años que Camila tenía la intención de ser conocida como princesa consorte, en lugar del tradicional reina consorte cuando Carlos accediera al trono. No existente ningún precedente del título de princesa, pues al parecer fue sugerido por los funcionarios reales el título similar de princesa consorte, solo que ha utilizado una vez para el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, que reinó en 1983 al 901. La reina Isabel declaró que quería que Camila fuera conocida como reina consorte después de que su hijo se convirtiera en rey. Fue un respaldo que significó formalmente la aceptación por parte de la familia real a Camila como miembro respetado y fue ampliamente visto como un movimiento de Isabel para allanar una transición suave del reinado de Carlos. Según la costumbre, Camila era ungida en la coronación de Carlos, aunque eso podría omitirse.